Hoy en día estamos en Secreta de Valdivia, Secreta de los Ríos. Hola, mi nombre es Daniel Hermosilla, soy el coordinador nacional del programa Secreta, junto al MIM, que nos vino a visitar para poder generar experiencias conjuntas en torno a la astronomía y también para poder trabajar en una alianza que ya se viene potenciando en varios planos a nivel nacional y también acá en Secreta de los Ríos, para poder potenciar la ciencia y la tecnología dentro de los Secreta y también obviamente potenciar un trabajo conjunto en torno a las niñeces. Es por eso que estamos muy contentos de esta ocasión, de lo que estamos logrando en conjunto y hoy en día estamos justamente experimentando también con el sol para poder hacer un reloj que funcione a través del sol en el mismo Secreta, que además está en sintonía con uno que está en el mismo Museo Interlectivo Operador, así que por lo tanto vamos a hacer un proceso que va a ser hermanos, al final de cuentas, dentro de las experiencias en torno a la ciencia y la tecnología. Hola, me llamo Joaquín y hoy día aprendí muchas cosas interesantes como ubicaciones de planetas, agujeros negros y cómo llegaría a funcionar el espacio. Mi nombre es Florencia y lo que más me gustó del taller fue cuando nos enseñaron a ver la obra con el sol. Mi nombre es Agustín y lo que aprendí fue sobre los agujeros negros, cómo volar un cohete que aterrice. Hola, mi nombre es Montserrat Ávila y la parte que más me gustó del taller fue cuando dispararon el cohete. Hola, yo soy Gabriela Álvarez, terapeuta ocupacional del Colegio Baqueano. Bueno, la verdad que esta experiencia es presupuestante que se obra para los niños. Fue la equidad de la tarta para poder terminar este ciclo de talleres que tuvimos relacionados al tema de la astronomía. Las actividades estuvieron súper entretenidas, muy lúdicas, muy dinámicas. Se agradece que este tipo de actividades se traigan a la región, así que esperamos poder participar en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.